Mi agüita amarilla Y creo que he bebido más de cuarenta cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas y fuera de mí Subo al váter que hay arriba en el bar Y la empiezo a mear y me echo a reír Y sale de mí Una agüita amarilla cálida y tibia Y baja por una tubería Y pasa por debajo de tu casa Y pasa por debajo de tu familia Y pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y llega un río La bebe el pastor, 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 pastor La beben las vaquitas Y riega los campos Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y baja al mar Y juega con los pececillos Y juega con los calamares Y juega con las medusas Y con las perluzas Que tú te comes Mi agüita amarilla Ny agüita amarilla ¡Lalalaló! El sol calienta, mi agüita amarilla la pone a cien grados La manda para arriba y viaja por el cielo, llega a tu ciudad y empieza a delovear Y moja las calles, y moja a tu padre Tu madre lava la vaquilla con mi agüita amarilla Y moja el patio del colegio, y moja el ayuntamiento Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla La 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 ¡Gracias!